Camino del Calvario Con una cruz acuesta Un pago de pecado Que él no cometió Su espíritu angustiado Su alma confundida Sufriendo amargamente La tortura y el dolor Jesús, mi Salvador Precioso Redentor Sofriendo en una cruz Anuncias y dolor Mi alma libertó Cambió mi corazón Hoy me siento feliz Tomó mi corazón En mi vestido y fue Y al fuego lo probó Y en mi pecho creó Un nuevo corazón Capaz de perdonar De amar y bendecir Este es el testimonio De lo que Cristo ha hecho Mi alma confundida Cansada de pecar Lo que Él hizo conmigo Puede también hacerlo Con todo aquel que quiera Con todo aquel que quiera Su llamado Escucha Jesús, mi Salvador Jesús, mi Salvador Precioso Redentor Sufriendo en una cruz Anuncias y dolor Mi alma libertó Cambió mi corazón Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Tomó mi corazón En mi vestido y fue Y al fuego lo probó Y en mi pecho creó Un nuevo corazón Capaz de perdonar De amar y bendecir Gracias por ver el video